Bueno, un gusto, el gusto es mío de venir, la sorpresa de encontrarme con un remozado teatro de la ranchería que la verdad que está hermoso, impecable, de que se reabra, de agradecer que nos abran la puerta para venir a jugar el juego que mejor jugamos y que más nos gusta, que es el de Contrahistoria. También honrado de estar en este salón y encontrarte una vez más por acá, ¿no? Claro, ¿qué hiciste en la pandemia? Sé que trabajaste en el final, ¿no? Pero en el principio, ¿reemplazaste cuentos, adquiriste nuevas experiencias como en la tabla del escenario? Sí, primero, como hicimos en casa todos, ¿no? Primero ordenar placares, clasificar fotos, en el caso nuestro, encuadernar y digitalizar historias y cuentos que no se han hecho, que los teníamos ahí dando vueltas, recibir otros, hacer muchas notas por radio porque la radio en la pandemia tuvo mucha importancia, me han llamado para hacer notas de provincias a las que nunca fui o he ido muy poco del norte y, bueno, y después la preocupación de cualquier hijo de vecino, de estar encerrado, del miedo a enfrentar algo desconocido, angustia, incertidumbre, dolor por las pérdidas, el quebranto económico que tiene cualquier comerciante chico, cualquiera que trabaje en la gastronomía o en el turismo, lo pasamos nosotros. Así que muy bien la cabeza no estaba, pero nosotros fuimos, sí, armando este espectáculo que lo habíamos empezado a hacer en el 2020 y paramos, así que le insertamos cosas de más actualidad, lo remozamos nosotros también y además preparar un espectáculo para el 2022, que eso sí lo hicimos. Y te vas a la temporada, por supuesto. Sí, por ahora lo que tenemos arreglado es que vamos a estar los jueves y viernes de enero y febrero en Mar del Plata, en la Sala Melanie, que es el centro de arte de la ciudad, y está el Roxy, el Radio Cic, y Melanie. Nosotros vamos a la Melanie, que es la Sala Chica, una sala de 200 y algo de butacas, y como hemos estado otras veces, muy cálida, muy cálida. Y ahí estamos los jueves y viernes de enero y febrero, además tengo uno por quincena, una presentación por quincena en Montehermoso y una por quincena en Necochea, o sea, son ocho funciones más, y además tengo los sábados, de los ocho sábados de enero y febrero ya tengo cuatro comprometidos con festivales y eventos, así que vamos a tener, si no se corta esto, un verano movidito. Y no esperemos que así sea, la vamos arrimando bien, presumible tercera, bueno, parece que la vamos a capear. Así que no te va a faltar trabajo, quédate tranquilo. No, hay que decirle a la gente que nos sigamos cuidando, porque uno ve qué está pasando en Europa en este momento, y le tenemos miedo a lo que pase en marzo, hay que vacunarse, y la estadística parece decir que pueblos que han vacunado bien soportan mejor la estocada, pero bueno, sigue siendo un tema que no se terminó, así que hay que seguirse cuidándolo. Gracias, muchísimas gracias por siempre venir a Juni, gracias a Agat, hoy nos vamos a divertiros seguro, y también luego de la nota en el canal haremos un poquito la crítica que merezca. Así me gusta, y yo estoy contento de venir, y un gusto, gracias a vos por estarnos esperando siempre, y poder conversar amablemente, y gracias a Junín por un año más de historia, porque hace muchos años que venimos, y siempre la gente nos acompaña. ¡Oh! Pero nosotros somos parientes, digo, hijo de cara, Gonzo, de Pocho el 8 le dijo, Pocho el 8, con el pedo de la me gusta, que yo le digo.